Yo creo que está trabajando en eso, va a empezar a reincorporar contenedores en lugares clave, ya lo estuvimos platicando ahí. Incluso estuvimos viendo allí de forma así, de donde pudiera irse colocando contenedores para empezar a hacerlo. En donde robamos diario en la mañana, yo los invito a que se den la vuelta, amanece lleno de bolsas de basura, todas las calles frente a todas las casas bolsas de basura, entonces sí es un problema. Pero bueno, yo creo que el actual alcalde está ya trabajando en ello, ya hemos platicado, yo creo que lo que hemos platicado, pues espero y sí se lleve, sí lo vayamos caminando ya en los próximos días, en los próximos meses, y irlo viendo. Tú sabes que no es sencillo por las cuestiones presupuestales y otras cuestiones, pues tiene que ir viendo cómo ir haciéndolo, pero hay que ir modificando esas situaciones.